Así que te diré aquello de Juan Bolaño. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién es hoy el inquilino? El señor Javi Nervi. Javi, ¿qué tema vas a tocar? Pues voy a hacer el primero que interprete en El Hombre Ángel Eduardo, que se llama El Blues de los Amigos. En Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. El Inquilino Escuchando este blues, tomé la calle arriba. El barrio sonreía a la luz de otro otoño. Al doblar una esquina, vi el portal encendido, escuchando este blues. Entre sin avisar, allí estaban, como siempre, mis amigos de entonces. Pósteres en las paredes y el viejo tocadiscos. Y los labios de marga y la ilusión y el vértigo, estaban todos juntos, escuchando este blues. Intenté pronunciar ligeras las palabras, capaces de cruzar el tiempo y rescatarme, pero no pudo ser. No. 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 junto a ellos y a la vez en el cuarto donde escucho este blues que escuchan mis amigos a la luz de otro otoño feliz de inaccesible. Intenté pronunciar ligeras las palabras, capaces de cruzar el tiempo y rescatarme, pero no pudo ser, ¡no! Transparente a sus ojos estuve junto a ellos y a la vez en el cuarto donde escucho este blues que escuchan mis amigos a la luz de otro otoño. Luz de otro otoño, a la luz de otro otoño, feliz de inaccesible. Escuchando este blues tomé la calle arriba.